Hola a todos y a todas, soy VisionCris y bienvenidos de nuevo a mi canal chicos Y bienvenidos de nuevo a... Death by DL, vale, gente de nuevo gameplay, yo y claro que si, de DVD, nuevos vídeos Vamos a ver que tal Vamos a hacer unas partidas como siempre Y a ver que tal se dan, vale Que está aquí el nuevo modo, así que Son unas partidas jugando en el nuevo modo y tal, con Saphira Que espero que os haya gustado el vídeo, vale Así que bueno No me arrolla mucho más Yo solamente os voy a decir que vais a flipar con una de las partidas de este vídeo Ya que nos enfrentamos a un hacker Que bien, ¿no? Que bien, la verdad, pero bueno Bueno, ya lo habéis visto en el título, ¿no? Pero, ahora lo veréis, vais a flipar En fin Un ruego más y nos vemos durante la partida Vamos Vale, vamos para allá A ver Otra vez este mapa se ha elegido Ah, que me ha tocado sprint Y lo he gastado Hostias Espérate, me ha tocado el 3, el 3 ahora Porque ahora está en el 3, ¿sí? Sí, sí, eso te iba a decir, justo No sé Porque en el anterior, ¿no? No lo entiendo, tío Pero también te digo No sé qué llevo, ¿eh? No sé qué hace ninguna, tío Yo llevo el sprint en distorsión y Hay otra que sé cuál es, pero no ¡Mai, que no es! Buah, no, como sea ninja Verás Me estaba cechando tú No me enteraba Buah, tú No, no, ninja, no, no, ninja, vale Buah Madre mía Qué susto, he visto un hombre altísimo ahí mirándome, tío Un hombre altísimo, tío, mirándome Hostia Qué cago, ¿y tú? Madre mía Me está siguiendo Me está cechando Nooo ¿Qué sigue? O sea, afirma, yo tengo una perk que es Creo que es del Steve, que está con un bate arrodillado O algo así Encima no puedo ni correr para no gastar el sprint Claro, claro Buah No, yo no sé qué hace mi perks, tío Me cago vivo No es mal que no me pegue a mí, tú Pues he muerto No jodas Va, no, no, no he muerto ¿Qué? ¿Es hacker o ha sido falso? Esto, lo tengo grabado, vas a flipar Esto lo piso enseñar, ¿eh? Vas a flipar Hostias Me ha dado a través de una librería, tú ¿Cómo? A través de una... Esto te lo enseño ahora después Vas a flipar, vas a flipar, ahora te lo enseño, tú Vas a flipar como me ha dado el hit No, no, no va por otro Vas a flipar el hit que me ha dado, ¿eh? Vas a flipar, tú Es falso Yo cago vivo el sprint Joder, ya ves Buah, ya Buah, eso lo hago yo Siempre No me gusta nada, tío Madre mía Tampoco, tío No uso ni nada Tanto que uso eso A que me sacan, no hablas ¿Pero qué ha pasado de mí, tío? A el motor ¿Qué hace, tú? Yo flipo Mira, se han activado dos perks Pero no sé qué hacen, tío Creo que esta es premonición No me acuerdo qué hacía, tío ¿Cómo es la foto? Un tío gritando ahí, mirando para el lado Pues sí, creo que sí Creo que era premonición, creo, creo Yo tengo, mira, una de... Creo que es del Steve Pero está con un pato de llau Yo no sé ni idea de qué es tú Buah Yo estoy igual Buah, no sé ni cuáles son... No sé qué son las tres Tengo una que está... Vale, vale Ah, que está ahí Yo tengo una... ¡Me rompo la ventana! Madre mía Ah, que me ha visto a mí Safira, perfecto Buah Me está acechando Me he colgado Ya está el tres, madre mía, tú A ver, huelga ¿Me está diciendo que no? Ah, no ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Vas a flipar! Este pavo hacker Te lo juro Me da a kilómetros Me da a kilómetros Tú Ya lo he visto Ya lo he cazado Ya lo he cazado Tú, eh Tienes que ser hacker Mira Ahora te digo ¿El pavo? Se ha ido, o sea, ha bajado, ha bajado Si no viene, te digo Para que lo veas como me ha dado Me vas a flipar Si no viene No, porque quedaría raro mi partida No, claro, es verdad, es verdad Pues luego Te ha enseñado el video clip Es que vas a flipar Te ha enseñado el video Viene No, de hecho, si te persigues Lupeale Si te ve, lupeale aquí Vas a flipar Dale Como te ve Nada, me ha visto a mí Bueno, tú cuando te lupe Ah, no, ¿va por ti? Mira, mira A ver si te hace lo mismo ¿Qué? Susto No me digas que a ti, ¿no? ¿Qué? ¿A que sí? ¿Lo has visto? ¿Qué es eso? ¿Te ha hecho lo mismo que a mí? Es hacker, no ¿A que te ha dado desde lejos? Sí ¿Lo ves? Tiene ese pavo Cuando, pero cuando está a nivel 3 solo, creo, no sé ¿Pero has visto que sí? Es que lagazos y todo, este es hacker, tú Este es hacker, este es hacker Es que te he dicho que fliparías Como te vies a ti Con eso Te he dicho que fliparías, pero bien Oye, ahí lo tienes Me ha dado al aire y me caí Y me caí Tal cual ¡Otra vez, otra vez! Hacker, ya está Ya está Tú, esto le denuncio yo Ya ves, ya ves Pero vamos, es que si es de PC, chaval Pero vamos, es que es de PC, tú ¿Ya tengo un video contra hacker, tú? Sí, sí Hostia ¿Qué haces sacándome en su cara? Pues mira, a mí me ha pa... Madre mía Me ha pasado tres veces a mí Tres veces me ha hecho ya eso Bueno, como para ganar con este Es imposible Unos lagazos que flipas, eh Ya ves, ya ves Buah, ya, ya Compa, ha hecho lo mismo Ha hecho lo mismo Uy, qué locura lleva este pavo Ya ves tú Es imposible Como para ganar con este Es imposible Si te das de lajos Desde lajos, tú ¿Lajos? La hostia Es que te he dicho que vas a flipar Es que por tal Me la he hecho tres veces a mí, tío Tres veces a fin Dios, tío Tres veces me la he hecho ya Es para flipar, la verdad Que bien, eh Buah Pero hacker, hacker O sea, este pavo Nada, es que no le puedo No le puedo lupear Ya ves, ya ves Pero hacker Nada, es que no le puedo lupear Porque me va a dar desde lejos A ver qué hago Mira, no, tío ¿Qué? Yo blivo, tío Todos los hits que me ha dado En si va así Todos Madre mía A mí no, pero A ver, pin No, a mí no Pero, hostia Si voy a 200 Pero me va bien No entiendas Pues me va a todas, loco Vamos a 200 todos Pero no, no a todas ¿Verdad? No sé Yo creo que es por culpa de este Yo creo que sí, eh Tal cual Si no es de PC Entonces es por lag Pero no, no Tiene que ser de PC Porque el hacker 100% Vamos, o sea Eso no es normal Pero es un lag que flipas O hacker, eh Sí, sí Yo creo que el hacker Porque si fuera lag Sería una vez Pero no todas, tío Claro Es que a mí me lo ha hecho Cuatro veces ya Bueno, y aquí una Y al compa otra Que va, que va Este hacker A ese seguro Que se lo ha hecho también Por nada, tío Como para ganar con este Flipas Vaya hackiru tú Es que macho De verdad Yo con el sprint, tío Que no me gusta nada Ya ves, es que qué asco tú Buah Y hablando de hacker Yo tengo un vídeo de hace meses ¿Vale? Mira cómo va Hostia Madre mía Ya ves, va Va, arrastras tú Eh, tengo un vídeo subido ya Tengo un vídeo subido ahí Tú De hace meses ya Jugando contra un goldface ¿Vale? Flipas Atención a este hacker, eh Lo subí Eh Tal cual como un hacker Vale Está bloqueando en el sac ¿Vale? Flipas Vale, pues resulta Que en el sac La puerta donde estaba el palé ¿Vale? Eh Había No podía pasar Era como un muro invisible Y digo ¿Por qué no puedo pasar? Vale Te lo juro Pues resulta que Le daba al R1 Y saltaba una mentada ¡Ah! ¡Qué susto! Hostia ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué susto, tío! Ahora te cuento de eso Ahora te cuento de eso ¡Qué susto! ¡Más, chaval! ¡Qué susto! ¡Madre mía! Buah Encima sota, no, tú Olvídate Encima sota, no, tío Pero qué locura Bueno, lo voy a tomar, eh Buah, no se puede jugar así Es por culpa de este Vamos Claro, es por su culpa Pero vamos, tú Pero bien, bien Buena culpa lleva ¡Eh! Te lo he hecho otra vez, ¿no? No, ahora no Porque, bueno Porque me lo he contrado de cara Y me ha dado del tirón Pero si no, sí Me lo he comido Me lo he hecho Claro, ya ves tú Yo porque me lo he comido de frente Y estaba pegado a él Si no me lo hace Buah Pero sí, sí Que sin queja, tío Qué asco, de verdad Bueno, pues sigo lo que te está diciendo A ver La puerta sale de SAC Donde está el palé No podía pasar Vale, pues es que resulta Que era como que estaba la ventana ahí Pero era invisible Entonces yo saltaba El aire por la puerta Y la ventana al revés Era la puerta Y la atravesaba ¿Sabes? Entonces Te lo juro Entonces depende El pavo El Ghostface Me atravesaba Me atravesaba las paredes del SAC Y me pillaba Te lo juro O algo así raro O me atravesaba No sé No sé Pero me atravesaba Una estructura, creo Y me pillaba así Tengo el vídeo subido Flipas Te lo juro Y una vez con dos killers Que me tocó ¿Te hacéis todo SAC? ¿Con dos killers? Hostia, ¿qué hacemos? ¿Qué sí? Con dos killers Hostia, me va muy lag, eh Buah, no se puede jugar así, tío Hacker de mierda, tío Con dos killers Yo flipo Muero Buah Ahora tengo la linterna Si te pilla Nada, va por otro tú Nada, pero si es que cuatro motores Mira esto Ya podemos ver tú A ver si es imposible Ya ves, aquí estamos jugando por jugar Por el hacker para el vídeo Pero... Sí, sí, sí Pero es que manchó ¡Eh! Es que encima no se le oye Ah, que no viene ¿Pero qué hace? Ya ves, es que no se le oye tú ¿Eh? Pero qué cosa Qué cosa es más rara ¿Pero qué hace? ¿Qué estás viendo? Hostia ¿Que estoy curando el aire? ¿Lo estás viendo como yo? Sí, sí, sí Madre mía, otro bojo Ah, estaba fatal, tío Madre mía Hostia, lo del bojo No es este, pero ¿te acuerdas? Lo del bojo Sí Hostia Qué lacuna va tú Madre mía Qué locura Ya ves, ya ves A mí un poco también Ahora sí que lo estoy notando No mucho tampoco Pero se nota Pero Que viene el loco, ¿no? Que viene el loco de la colina Sí, sí, como un poco lag, ¿eh? Me has curado y ha tardado un poco En levantarse el personaje, tú Se nota un poco Sí, sí, sí Hostia, me va a tirones ahora, ¿eh? Me va a tirones Y yo, esto Madre mía Buah ¿Y me suicido y buscas trampilla? ¡Hola, hoy yo! No Vale Lo que quieras, Safira ¿Qué linterna llevas? Amarilla con pila y la mierda esa que no podemos llamar, tío Hostia Muchas gracias, Safira A ver si me puedo escapar Lo haré por ti Ah, bueno, que no lo mata Es verdad Vale, vale, pues No, el otro se muera Es que no queda otra Es que le parece inútil Sí, ya ves Vamos a esperar a que se muera ese, tú Claro, tío Que si no te lo ha parado Vamos a buscar Takias Para cuando le cuelgue Ah, que le ha rescatado, tío Joder Pues nada No, da igual Vamos a esperar Ya, aquí hay dos justo Bien, bien, perfecto A ver si les pilla Le go No queda otra Ya ves, es que no queda otra Voy a reparar Vale, bien, bien Hostia, bien, bien, me meo Le ves a la muerte Hombre, todo sea por nosotros, tú Madre mía Esa es la muerte Mira, prueba Prueba el umbral con la interna Mira, cuánto tarda, tú Los lag que va Hostia, el sprint Hostia, ya veis ¿Habéis visto cómo tarda? Tarda muchísimo ¿No tarda, tú? Sí, 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 que no está el lag, tú Es por culpa de dejar Ya ves, cómo va a pegar Y al dejarla y todo Buah, qué mal, buah Madre mía Yo cuando compres Que no sé ni qué hacen, tú Madre mía Bien, porque cuando estamos Dejando de reparar y todo Justo ahora le tardan en pillar O sea, le lupean, tío Yo flipo Sí, 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 es increíble Es justo ahora Solucionante esto ¿Qué hace aquí, tío? Bueno, te voy a curar, la verdad Bueno, puntos Bueno, sí Bueno, no Bueno, le dejamos un toque Bueno, venga Me meo, me meo Un toque Qué malo Se va a cagar en esta vida Para, para Ya, ya, ya ¿Pero qué? ¿Eso del lag, qué? Eso del lag, te lo digo yo Eso del lag, tú Madre mía Hemos dejado de curarle Pero con el lag Pues como que se haga Como que cuenta un poco más No sé, algo raro Ya está Qué bien Pero es que sabía Qué iba a pasar, tú No sé por qué Yo también me olía algo, tío Del lag, de verdad Pues mira Justo, tío Porque tengo celeridad Ah, la perk Pero no sé cuál Todas, tú Madre mía Pues nada, bailando aquí No está con el otro, tío En serio Qué está haciendo, de verdad Venga Por Dios Venga, a nosotros, de verdad A nosotros Ya me quedo muleado Buah ¿A nosotros, por qué? No lo entiendo, tío ¿Por qué? Pues nada, tú Escóndete y ya está Voy a ver si puedo, tú Me ha visto Es increíble, tío Mira, no, eh, flipo Safira Es alucinante Me va a matar Es flipante Vaya, muerto Vamos a ver Está con los compas Y no les pilla Pero a nosotros Nos viene y nos mata De una, tío O sea, con el otro Ah, con el otro No usa el tío de tres, eh No, no Con el otro no usa el tío de tres Con nosotros sí Perfecto, tío Es alucinante Estamos esperando A que se mueran Y nos matan a nosotros Madre mía Estoy flipando un poco Bastante Estoy flipando muchísimo, tío Madre mía Una partida contra hacker Aquí, de chill No tan poco hacker De mierda, la verdad Perfecto Así, tan tranquilos Qué bien el hacker Dándonos desde lejos, tú A ver si te pce, tú ¿Supuesto? Ya ve que si te pce Madre mía Menudo hacker Este sería un reportito rico A ver Sí, ya ves Le he dado un cierto flipazo, tú Ya ves, tú Felicitar Sí, sí Estás tú que le felicito ¿Dónde está? Antideportividad ¿Cuál era, tío? El del hacks No había hacks, tío No había hacks, tío Pues no había otra castigamiento Espérate, espérate Te voy a buscar, eh Un momento Porque creo que había Una que ponía Unidades de seguridad Había una que ponía Algo de hacks, creo Claro, esa Esa, esa, la de trampas Esa, esa Esa, esa Esta es la de poniabilidades de seguridad Sí, esa es la Es lo que decía yo Había una que ponía trampas O algo así Es esa Perfecto Ya está El reportito bueno Esa fila la felicito Por supuesto Ahí está Ay, porque se me ha olvidado Pues no sé Porque no creo, eh No creo Otra vez este mapa, tío Ya vale, Dios Con este mapa, tío Me ha puesto ofrenda, tío Ah, que encima era ofrenda Gua, tú Sí Joder Qué asco, tío Son estas perks Pues a ver No jodas Tengo objeto de obsesión, tú Hostia, me ha tocado de S, tú No puede ser Qué suerte Al T, sí, sí Yo tengo la de la granada Que no la usa en mi vida Así que no sé cómo va Ah, espectro Joder, qué susto, tú Ya ves Vale, aquí no va nada No es hacker Ahora digo lo que tengo yo Porque no sé qué Hay tres que no sé qué son Yo no sé qué hacen Lo demás de adorno, ¿no? No reparéis ni nada, tío Qué bien Madre mía Me sigo reparando aquí Nada, que no reparan, tú Que cuelgue Gua Ahí, estás aguantando bien Te estoy yendo de aquí, tú Vale Es verdad que no tengo Agilidad Hostia, claro, verdad La costumbre es lo malo, tío Vale, vale A ver si Ha explotado el motor Pero no ¿En serio? Me pongo el palo Que me ha visto, tío Vamos a poner el palo al menos Mira por mí Es verdad, la agilidad, tío Me pasa igual No puede ser Ha fallado bien Mira por mí No Me pongo para allá Bueno, no sé si llego, tú Corre mucho el pago este No llego, tío No han reparado, tío Yo explico No han hecho nada Se lo estaba reparando yo Tal cual Y ellos no han hecho nada Es increíble, tío Lo juro Tendría que haber todo ese palo, tío Por no gastar Claro, claro Por no gastar Es que los compañeros No sé qué están haciendo Es que no entiendo, de verdad Están paseando, tío Ahora, menos mal Preparan algo, tío Ahora, tú Ya ves Ahora, ¿sabes? Me locura, de verdad ¿Han dejado de reparar? ¿Por qué? ¿La papaya o qué? Guay, yo qué sé Qué locura, de verdad Vale, vale Vamos a hacer el de ahí Que está haciendo yo Hostia, te cuido rapidísimo Ah, vale La pérdida Seguiremos Sí, es verdad No me había fijado Que la tenía, tú Pues bien Yo no sé cómo va la granada, tío Creo que era algo Con una tapilla, no sé Creo que si era Se te está Ah, no Es la que se pone En el motor Ah, la del motor Vale, vale, ok Sí Acá la mata, tío Está ahí, está ahí Sí, sí Vale, la del motor Ok, pues vale Pues esa es buena, tú O sea, bueno Me jode muchísimo Cuando me la ponían a mí Y tú Cómo jodían Qué pesadito, tío Sí Vale, viene a por mí ahora Ah, no ¿Qué hace? Le coge ¿Para qué lo tira? ¿Para qué lo tira, tío? De verdad Encima tiene sobrecarga Qué pesadilla ¿Para qué lo ha tirado? De verdad Yo flipo, tío Nada, se ha girado Ya ves Qué asco Por nada Nada, cinco motores, tú No hacen nada Las compas Flipo Cuéntame rápido Sí, sí Este motor Dos horas para hacerlo Viene, viene Corre, corre Ya, ya Me pega, tío Vale, viene Viene por mí No sé por dónde Estoy cagado ¿Dónde está? Conmigo En... Estoy abajo con él, tú Sigue Sí, tío Es que no podía, tío Qué asco Safira, qué asco, tío Le he tirado al palé Y me ha dado otras de palé Tal cual, tú Madre Es que estaba No te voy a decir O sea, no Me he quedado en blanco Al hablar Porque estaba Mirando Por qué lo venía Porque estaba encerrado En un pasillo, ¿sabes? Y tenía que ver Por qué venía Por dónde venía, tú Madre mía, qué asco Me ha usado el sprint De la campana, tú Tío, cinco motores No están haciendo nada Por favor Joder No están deparando Nada ellos, tío No entiendo Me he hecho cacón El invisible, tú Buah, tú No te lo comes Mala suerte Qué mala suerte Ya ves Mierda Dios ¿Qué lo he hecho? ¿Fue una buena? No, no vienen Ahora se van a reparar A pillar un... ¿Pero por qué se van a pillar Un tótem, tío? ¿En qué nos has ayudado Eso ahora? Joder Se van a pillar un tótem Ahora el colgadito, tío Madre mía, de verdad Ya ves que puedo apurar No, no llevas Toma Vale, bien Buenísima Estás aguantando mucho Pero es que No viene Vale, está viniendo Pero tres horas A su ritmo, tú Madre mía, de verdad Hostia, aquí pierdes vida Sí, sí, sí Está viniendo No, no, no Si no, no te preocupes Sí, sí, obviamente, tío ¿Sabes qué pasa? El pavo está viniendo Por el piso de arriba ¿Cómo te lo comes? ¿Que no sabe bajar? Safira, que no me salva ¿Por qué no sabe bajar? ¿Qué me estás contando? Ahora me salva, tío Pero ya ha perdido vida Es que tanto te suena sin bajar, tío No sabía por dónde bajar El colgado, de verdad Qué rabia No sabía por dónde Estaban las escaleras, tú Yo flipo Venga, cura, me anda Tengo DS Buah, tío Pero es que cinco motores Qué ruina, qué ruina Qué malita ruina Pues le ven, yo sin querer No, pues que le den Total, si no hace nada No sé, porque no hace nada Claro, no hace nada Se lo merece Por tonto Yo termino el motor y ya está Claro Además yo ya tengo un culo Que es el ninguno Claro, tío Que le persegue un poquito Ya ves Que le persegue un poquito Para que vea lo que es el juego Me gustaría remontar, tío Sería muy guapo Es que es muy buena Vamos a intentarlo, tío No me lo traigas, hombre Vale, escúchame Vamos a... No me lo traigas, tío Ay, Dios mío Es que me ha visto por su culpa Este Paguatumba 1 No le deja Y viene a por ti Si te ve, tío Yo flipo Vale, pues nada Hostia, es verdad Que tengo que posesión, tío Vale, listo Hostia, es verdad, tú Vale, a ver, le salvo yo A ver si puede separar Buah Espérate que se salva, creo, eh No, le cuelga Es que estoy herida, pero... Claro, lo malo Vas a ir, le tengo aquí, ¿sabes? Estoy al lado del gancho Y le tengo aquí al pavo Me ha visto Pues está conmigo, tú Lo salvo yo Vale, me intento llevar Lo más lejos posible Me siguen invisible No hay pala aquí, mierda Joder Me ha visto, ¿no? Eh, hostias A ver, reparo aquí Porque el Dwight no sé qué hace Ni reparar, ni salvar Qué bien No, no tengo nada, tío Y no llego allí, tío Qué asco ¿Qué está haciendo el Dwight, tío? Menos mal Dios Una vez que va a venir aquí No va a tiempo para parar, obviamente Buah Con la que le he hecho Voy a morir yo Ya ves, tío A ver si puedo ahora Estamos a un cuero de los dos Vale A ver No, pues está con Libby y ya está Y ya está Ok, ok Vale, está conmigo Creo que me caza, ¿eh? ¿Me ha dejado? ¿Estás al ovo? No, no me ha dejado, no Sí Mis sueños Y mi sueño me ha dejado No hay nada, tío Yo estoy flipando, de verdad Corre Da igual Porque es que no hay nada O sea, voy a morir igual Así que prefiero salvarte Porque voy a morir igual No hay nada aquí Así que corre, corre Qué ruina, tío Hostia, ¿te imaginan? Ya ves, ya ves Hubiese sido buenísima, tú Ya ves Hostia No, no, se me ha buggeado, tú Ya, vale, es que qué asco, tío Mira, mira, ¿sabes ahí? Y me ha hecho clip, tú Ya ves, chaval Hostia, soy muy buenísima Ya ves a muerte Y los compas nada, ¿eh? Un cuelguecito cada uno Y ya está Así bonito Madre mía No, los compas un cuelguecito bonito Así Y ya está Es que no hacen nada Tal cual Es siempre lo mismo O sea, hacemos nosotros todo Todo lo que se puede Y nada Ah, está con ellos Menos mal Qué raro Me haya dejado Rarísimo, tú Ya ves Joder mía Eh, mía, la pérdida abajo Que tienes tú Es la tú y yo Y no sé qué es, tío No sé qué era No sé A saber De la herida Es la que te dije Pero no sé qué hace, tú Pues que se muera Ni me escapo Sí, 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 hombre Está Persiguiendo al otro Vale, está tumbado Y el otro lo está persiguiendo Perfecto Es que no mira ni para atrás, Safira Está corriendo para adelante Sin mirar para atrás El Dwight, tío Es buenísimo Joder, así Ya ves, tío No lo entiendo Se ha metido la taquilla Para esquivarle, tú Y la ha agarrado Madre mía Madre de Dios Buah ¿Pero por qué nos toca con compañeros así? No lo entiendo, tío Es que es algo que no entiendo Eso sí Eso sí Ponte de killer, eh Te humillan Ya ves Madre mía, la verdad Te pones de killer Y son los cuatro buenísimos, tú Sí, sí, sí Es increíble Y obviamente Obviamente no son dos premades Entonces explícame tú Cómo Hacen para que toquen Les toquen compañeros así No sé Ni idea, tú Claro, tío Es que Y para el rango no es Porque yo Nosotros que somos división Uy, sí, división Madre mía Devoción Devoción ¿Dónde me he sacado división yo? División, tío Del rocket Ah, es verdad Hostia Yo te acostumaré Vale Devoción, cinco Claro, y yo cuatro, creo Y estos no tendrán ni devoción Literal, no tendrán ni devoción O como mucho una Pero acaban de subir, ¿sabes? Pero no, no Sí, sí No creo que tengan Pues de Diego, tío Es que no es justo Es que no es justo O sea Y por el rango Está mal hecho el matchmaking, tío Está mal hecho Porque es que Puedes decir, vale, es por el rango Que somos poco rango Y nos tocan malos Pero no, no Porque yo de aquí los soy poco rango Y me tocan buenísimos Igual Claro Entonces No sé Claro, tío Borrango de mierda de killer Y me toca gente buena Claro, porque no juego, ¿sabes? Entonces Pues nada Ya no sé si tocan pros Pues que bien Es increíble El doy se está curando Con un botiquín toti eso, tú Ah, no Un botiquín chetado, tú Madre mía Se lo ha puesto él, claro Hostia Lo tiene chetadísimo el botiquín Pero, joder El espectro no sé qué está haciendo, tío Ah, no me importa esperar, ¿eh? Ya ves Literal Si está bueno el doy te aviso A ver si A ver qué pasa, tío Nada, le va a salvar Bueno, a ver si Se pillará Claro, claro A ver si le salva Y va por ellos Y ya está Lo malo que herida Como siempre Claro, tío Es lo malo, joder ¿Qué? Venga, tú Tienes palestis Qué mala suerte tengo, tío No puede ser Lo mismo que la anterior partida Corre, corre, corre Ah, bueno, ya no, ya no Sí, claro Me pilla ¿Qué hace? ¿En serio? ¿Hola? Verás ¿Qué hace? Están por ahí Están ¿Dónde están, tío? Sí, están por allí, creo Buah, qué locura ¿Dónde están? Están en el centro ahora ¿Tú por dónde has entrado? Justo ¿Por dónde has entrado? Sí, por dónde has entrado Desde el centro hasta adentro Por ahí, por ahí No, ¿dónde era, tío? Espérate, me he rayado ¡Qué laberinto! Vale, de allí, sí ¿En el motor de abajo? Sí, sí, sí Pero, Bale No ves que no hace nada ¿Qué más da? ¿Ya ves? ¿Qué hace? Oye, por Dios ¿Qué está pasando? ¿Machu? ¿Se ha muerto yo Y ahora quiere hacerle tema A los demás? ¿A estos o qué? Es flip Madre mía Conmigo no No ha timeado, ¿eh? Don Dios No se me lo que me da Que es el típico Que deja de parar todo Y luego mata el último segundo Sí, sí, sí Tiene pinta Tiene toda la pinta Toda la pinta del mundo, ¿tú? Cuatro, como fallas, tío Tiene toda la pintorra Tiene toda la pintorra Tiene pintorra ¿Pintorra? Pintorra, tío La Yui, la Yui Hostias ¿Ya ves? Mira, mira Hostia, qué flacas, tú Sí, sí Son en pagueti, tío Hostia, las piedras Las palas Las palas Las palas Las palas La Yui, la Yui Tú, en vez de... ¿Cómo era? Ah, sí, dijiste Yui, Quimmo A la Mika Ah, vale, Mika Quimmo, tío, Quimmo Quimmo, otra vez Otra vez, tío Quimmo, tú Mika, Mika Le dije Yui ¿Y tú? No puede ser Encima eran dos Yui O sea, joder Dos Yui Dos Mikas, tío Eran dos Mikas Madre mía Buah Tú, que no sigue nadie Que no se lo ha dejado ¿Qué está haciendo aquí, tío? Pues flipo Ya ves, tío Nada, esto lo voy a cortar ya Bueno, gente Pues por aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Este nuevo vídeo de Deadly Light Espero que os haya molado a todos Recordad que si os haya jugado en la descripción La lista de reproducción Con todos los vídeos de este juego De mi canal Por si se habéis quedado con ganas, chicos Y queréis ver más Creo que sí También podéis apoyarlo Con vuestro gran like Vuestro comentario Y suscribiros Que con eso me apoyáis mucho De esa forma Y seremos trayendo más contenido Al canal y más Debe de vosotros Así que bueno También tenéis mis redes sociales Abajo en la descripción De esa fila también, por supuesto Para que la apoyéis a ella también Y Sin más Un saludo para todos vosotros Soy Vision Cris Y en el siguiente vídeo Nos volveremos a ver Hasta la próxima Chau Chau Chau